A un gran equipo de gente que me acompaña, muchos de ellos de Ushuaia, muchos de Buenos Aires, vamos a estar intentando cruzar la cordillera de los Andes por el único lugar de la Argentina que se puede hacer de Argentina a Argentina, que es a través del Paso Garibaldi, justamente acá en la provincia de Tierra del Fuego, un lugar que ya nos ha recibido muchas veces, en donde hemos tenido la posibilidad de hacer dos travesías, una desde el Cerro Castor hasta La Pataya y la otra también desde el Cerro Castor hasta Bahía Almanza, también en algún momento hemos venido hasta acá y hemos cruzado hasta Punta Arenas para poder ir a Malvinas y hacer un cruce desde Darwin hasta Puerto Argentino y bueno, esta nueva travesía seguramente será la más difícil que nos ha tocado realizar, más que nada por esa variante que tiene el clima acá en la isla por lo general, en donde de repente puede haber sol y al rato puede estar neviscando y de repente se puede levantar viento y nuevamente puede aparecer el sol, esperemos que nos acompañe el clima, nos va a estar acompañando Defensa Civil, a quien le agradecemos enormemente, nos va a estar acompañando mucha gente de la ciudad, un equipo de logística muy grande, la mayoría de ellos amigos del equipo, amigos míos, gente que siempre colabora con nosotros en estas locuras que vamos haciendo, y nada, estamos muy contentos de tener esta posibilidad de poder desafiarnos y de poder hacer una locura como esta. Yo tengo 44 años, tuve una lesión modular en el año 97, me manejo en silla de ruedas y bueno, el desafío mío es cruzar la cordillera con ayuda de todos estos locos que siempre me dan una mano y me acompañan en este tipo de travesías locas que se nos ocurren y que van sucediendo y que por suerte ahora tenemos la posibilidad de hacer una nueva, así que nada, acompáñennos tirándonos buena energía.